Las brumas y los bosques del noreste peninsular albergaron la cultura celta o castreña, una de las más apasionantes de nuestra prehistoria y encubierta por la capa del misterio. Vamos a adentrarnos en ese mundo celta para tratar de desvelar los secretos de su origen y de su esencia. El mundo celta rezuma misterio, envuelto por la bruma de su leyenda. La evocación de su recuerdo aún estremece en muchos lugares de España y de Europa. La música y las fiestas celtas son un reclamo para muchas personas que se sienten atraídas por una cultura que es poco conocida y que guarda muchos secretos. El primero de todos ellos es probablemente el más determinante. ¿Se puede hablar realmente de celtas en la península ibérica? Si hay un elemento definidor de lo céltico es el castro. Estos bellos poblados fortaleza, que pueden verse en la meseta y en los bosques del noroeste peninsular, dan nombre a la cultura castreña, antes conocida como celta. En el corazón de la España húmeda, en el noroeste de la península ibérica, se desarrolló la conocida cultura castreña. Es una cultura prerromana y tuvo de alguna forma una relación amplia con el mundo celta. Queremos conocer esta relación y para ello vamos a visitar y estudiar los principales yacimientos hasta ahora conocidos. Los romanos los llamaron celtici, probablemente por influencia del término griego keltoi, que significa bárbaro. Los celtas son un conglomerado de pueblos indoeuropeos de la Edad del Hierro, cuyo origen y difusión está sometido a debate. La Hispania céltica en realidad comparte con el resto de toda Europa occidental una base que es étnica y étnica supone, al mismo tiempo, elementos de cultura material y tecnológicos, que son los que vemos los arqueólogos, elementos lingüísticos, que es la lengua, elementos ideológicos, que es la religión, y sobre todo una cosmovisión, lo que llamaríamos vulgarmente la visión del mundo. En eso es como podríamos, ahí es donde podríamos definir la Hispania céltica dentro de todo el mundo celta. Pastores y guerreros, adoradores de dioses relacionados con la naturaleza, los celtici hispanos no supusieron un grave problema para los romanos, quienes después de vencer a los cartagineses en las guerras púnicas, comenzaron a dominar la península de sur a norte y de este a oeste. Para romanos y griegos, todo aquello que escapaba a su ecúmene, de su espacio sociopolítico y cultural, era bárbaro, territorio de celtas. El mundo celta es un mundo que políticamente desaparece con el imperio romano. Conquistan la Galia, conquistan Hispania, conquistan Britania, queda solo Irlanda, aislada, y queda realmente un país periférico, incluso dentro del propio mundo celta, pero el que se conquiste una cosa no quiere decir que no haya perduraciones. Se perdió un elemento importante, o casi se perdió, como era la lengua, pero basta con ver cuántos pueblos españoles tienen todavía, cuántas ciudades españolas tienen un nombre celta, Toledo, Lugo, Segovia, tantas otras que podríamos citar, para indicar que ese mundo ha perdurado, y sobre todo ha perdurado en la forma de ver la vida y en las tradiciones populares. Los castros definen nuestro espacio celta. Ahora bien, ¿podemos considerar plenamente integrable nuestro mundo castreño, peninsular, con el espacio celta europeo? ¿Fueron realmente celtas sus habitantes? Trataremos de responder estas preguntas fundamentales, pero antes vamos a conocer los castros que lo definen. El castro es un poblado fortificado que acoge en su seno las típicas cabañas circulares que le confieren un evocador aspecto orgánico. Pero el castro es, sobre todo, una formidable fortaleza, con feroces murallas y líneas de fosos defensivos. Alberga en su interior las cabañas de habitación y algunos elementos de vida colectiva, como las saunas o las casas comunales. Aunque el mundo castreño guarda una evidente relación con el espacio cultural celta, no podemos identificar lo castreño con lo celta. ¿Qué entendemos exactamente por la cultura castreña? Pues por cultura castreña entendemos un concepto amplio que abarca aproximadamente unos mil años de la historia de Asturias, que tienen en común el hecho de que el castro, los poblados fortificados, hubieran sido el centro de la vida de sus comunidades. Dentro de ese epígrafe incluimos periodos muy diversos que van desde finales de la Edad del Bronce, toda la Edad del Hierro y también los primeros siglos de implantación romana en esta región. Hablamos de Asturias, pero la cultura castreña es más amplia, ¿no? ¿Qué parte de España y Portugal correspondería? De una forma muy grosera podríamos decir que es el cuadrante noroccidental de la península, al norte del Duero hasta el Cantábrico y por el oeste los límites orientales de la actual región de Asturias y la provincia de León, tomando quizás también algo de la parte de Cantabria, pero desde luego el núcleo principal está en la zona noroccidental de la península. Los castros evolucionaron a lo largo de su historia. En el bronce final, sobre el siglo VII a.C., los poblados se emplazaban en alturas inaccesibles. En su arquitectura destacaban cabañas muy grandes que tenían usos múltiples, similares al modelo argárico o al del bronce valenciano. La zona residencial, compuesta por cabañas circulares de paredes de piedra y cubierta vegetal, se extendía por el interior de las murallas. Desde el siglo IV a.C., el mundo castreño evoluciona. Se eligen emplazamientos más accesibles y las cabañas circulares reducen su tamaño, aunque aumentan su complejidad, ordenándose en grupos familiares alrededor de un espacio común. Es frecuente encontrar molinos en su interior, un hogar en su centro y, como en el caso del Castro de Coaña, unas curiosas piedras con cazoletas de uso desconocido. Pero su elemento más singular son las saunas. La sauna castreña funcionaba de una manera tan simple como eficaz. En este horno se calentaban las piedras y, una vez que estaban muy calientes, se arrojaban sobre este tanque de agua produciéndose una gran cantidad de vapor. La construcción de la sauna es espectacular. Atravieso ahora su cámara central, que se encontraría cerrada por una bóveda para dirigirme en su exterior a un elemento realmente singular, esta enorme pila de granito con el cual terminaría el rito del baño. ¿Qué significado tenía esta sauna? Para algunos se trataba de un acto higiénico, social, para otros sagrado e incluso de iniciación, donde entraría el niño y terminara saliendo el hombre nuevo. Puede que la sauna tuviera un componente simbólico, pues representaba a las deidades acuáticas de costas, ríos y manantiales. Conocemos algunos de los nombres propios de este panteón acuático venerado en los castros, como Deva y Navia. Otro elemento característico de los castros son sus grandes cabañas comunales, al modo de las longhouses inglesas. El castro asturiano de Pendía está enclavado en un meandro. Presenta un fuerte desnivel, lo que le confiere una gran personalidad paisajística y una fácil defensa. En la zona más alta hay un torreón, a cuyos pies se extiende el poblado en ladera. La muralla y el foso son imponentes. El rumor del río y su eterna canción acuática abrazan, entre helechos y brezos, las ruinas del castro. Las cuestiones políticas y religiosas del castro se dirimían en un espacio común que se llamaba la gran cabaña comunal. Por ejemplo, cuando se excavó esta gran cabaña del castro de Pendía, se encontró diverso material de gran prestigio ritual, entre el que destaca un hacha pulimentada neolítica, perforada, que coincide con el esplendor del neolítico atlántico del quinto milenio antes de Cristo. Existen hachas similares en la Bretaña francesa o al sur de Inglaterra, lo que podría remitirnos a un gran espacio común que vendría desde la antigüedad. El castro siempre es un recinto fortificado. Sus murallas son de más de cinco metros de altura y uno de grosor, como en Coaña y Pendía, en Asturias, o Santa Tecla y Borneiro, en Galicia. Estos últimos poseen tres líneas de muralla. Los fosos, profundos y excavados en roca, anteceden a las murallas, reforzando su eficacia defensiva. Los costeros usan los acantilados como protección insalvable. Imponen los fosos cortados en la roca, asomados al abismo, que protegen los castros de Cabo Blanco, con cinco líneas de defensa, o el de Baroña, con dos. Son asentamientos en penínsulas mordidas por las olas hambrientas de un océano insaciable. El castro no es solo historia, no solo es arqueología. El alma del castro evoca y nos enamora, pues destila un profundo misterio. Pasear por este castro de Baroña significa comulgar con el paisaje antiguo de nuestros ancestros, presentir sus temores, compartir sus anhelos. Todo ese imponente artefacto militar supuso un enorme esfuerzo colectivo dedicado, en teoría, a la protección frente a enemigos feroces. Sin embargo, no se aprecian daños por asedios ni guerras. ¿Tuvieron entonces una función puramente defensiva? ¿O simplemente se trató de estructuras arquitectónicas de prestigio? Podría tener una función simbólica de prestigio para el castro, pero es difícil imaginar comunidades construyendo estructuras arquitectónicas tan complejas y tan difíciles para simplemente mostrar un elemento de prestigio. Evidentemente, si se construía este tipo de murallas o estos sistemas defensivos compuestos por murallas y fosos, sin lugar a dudas, se debía al motivo de que querían defenderse. ¿De qué querían defenderse? Bueno, fundamentalmente o probablemente de una violencia entre castos o intertribal, pero también surge en un momento en el que Roma no controla el territorio, pero sí que está presente porque está conquistando la península ibérica y eso genera un clima de ansiedad y de inseguridad que podría estar detrás de que los castros se doten de este tipo de sistema defensivo. A partir del siglo IV a.C., en la conocida como Segunda Edad del Hierro, comienza la época de esplendor de la cultura castreña, que alcanzaría su cénit en el siglo II a.C. Las causas de este florecimiento son conocidas. Los arados de hierro permitieron labrar las tierras pesadas de los valles, más fértiles y productivos, lo que permitió abundancia de alimentos para sostener un fuerte incremento demográfico. Por otra parte, el comercio marítimo, primero con los púnicos fenicios y después con el mundo romano, enriqueció a los castros, sobre todo a los marítimos y a los de las cuencas de los grandes ríos, como el Miño o el Duero. De siempre, la cultura castreña se asoció a los celtas. Sin embargo, la arqueología nos descubre una estrecha relación con el mundo tartésico y fenicio. ¿Cómo explicar esta sorprendente e intensa influencia? Tradicionalmente, la cultura del noroeste, la cultura castreña, se asocia o se vinculaba al mundo celta, centroeuropeo, de las islas británicas. Y actualmente, las nuevas líneas de investigación indican otro tipo de interpretación que permite pensar que estas comunidades vivían más mirando hacia el sur de la península ibérica que hacia centroeuropeo o las islas británicas. ¿Qué compartían con centroeuropeo o las islas británicas? Básicamente, un estilo de vida similar, un modelo de asentamiento similar, el denominado Castro. Pero a partir de ahí, la cultura material es completamente diferente y cuando analizamos los objetos o elementos que se intercambiaban, esos objetos nos remiten siempre a un contexto del sur de la península ibérica. Evidentemente, en la antigüedad debió haber muchos más contactos que los que conseguimos documentar por la arqueología. Y en la zona del noroeste han salido interesantes santuarios inspirados en santuarios de tipo fenicio, como los que conocemos también por el interior de la meseta, por ejemplo, los hay en La Mancha. Eso no quiere decir más que que llegaban gentes fenicias, semitas, que siempre han sido grandes viajeros y se entendían con la gente local, también en el plano religioso. También eso ha ocurrido siempre en los contactos entre grandes grupos humanos. Otro indicio de estos contactos, pero estos han podido llegar también por tierra desde el mundo tartésico, es la orfebrería galaica, que una parte de ella claramente hunde sus raíces en la orfebrería tartésica, que a su vez es un derivado de la orfebrería fenicia. Por tanto, los contactos eran mucho más abundantes de lo que a veces se supone, pero eso no quita nada a que la gente de esas zonas de Galicia fueran gentes celtas de tipo galaico que asimilaban por sus contactos elementos fenicios, elementos mediterráneos. Nos sorprende mucho la presencia fenicia, de comercio fenicio-púnico, en todo lo que es la costa atlántica y la relación que tiene con el mundo de los castros. ¿Podrías describir un poco esta relación y cuáles son los elementos arqueológicos más significativos que la avalan? Concretamente, a partir de los 90, ese tipo de información se hace más reiterada y en las excavaciones empieza a aparecer una serie de cultura material relacionada con ánforas, objetos rituales o incluso espacios que podríamos definir como templos de carácter fenicio que permiten vislumbrar una sociedad local pero con una interacción intensa con esas zonas del sur de la península ibérica. ¿Existe un material arcao? Bueno, es complicado esta pregunta. Desde el punto de vista arqueológico es difícil o, por no decir imposible, poder determinar esto. Las fuentes clásicas que hablan del noroeste nos hablan de que la sociedad se definía a través de un matriarcado. Es decir, las mujeres ocupaban una posición importante dentro de la sociedad castreña y la herencia de la tierra se hacía a través de la matrilineal mente. Me gustaría que si pudiera contarnos los elementos materiales más significativos de esta cultura. Probablemente la cultura material que más destaque por su importancia es los objetos fabricados en oro y, particularmente, los torpes. Se han descubierto a día de hoy varios cientos de ellos. Son de diferente tipo, de diferente tamaño y de diferente peso, pero algunos de ellos alcanzan casi los dos kilos y debiendo jugar un papel fundamental a la hora de construir la identidad de los individuos. Otros elementos característicos son las ricas cerámicas. Las armas castreñas son singulares, aunque la muestra es relativamente escasa al no existir necrópolis de incineración ni de inhumación. Las espadas cortas y puñales que se han descubierto en ámbitos domésticos responden a modelos bien diferenciados del antiguo armamento de la Edad del Bronce. ¿Podemos conocer su liturgia de enterramiento? Desconocemos completamente el mundo funerario de estas comunidades. Hasta la fecha no se han encontrado necrópolis. que permitiesen estudiar todo este mundo y probablemente el tipo de gestión funeraria que se hiciera estaría relacionado a lo mejor con los cursos de agua, espacios acuáticos donde se podrían depositar el cuerpo de los difuntos. El castro de San Cibrao de Lás en la provincia de Orense corona una meseta entre los ríos Miño y Barbatiño, un emplazamiento estratégico de dominio del territorio. En tiempos anteriores al siglo II a.C. hubo un poblado cercano que seguramente fue trasladado por razones defensivas. En San Cibrao se pueden ver dos recintos amurallados, uno más extenso que delimita todo el castro y otro de menor tamaño que ciñe la acrópolis, denominada croa en el mundo castreso. En el yacimiento se aprecian restos de grandes casas y de las puertas de acceso, un sistema pensado para dificultar el paso. La llegada de Roma significó el final del mundo castreño. En San Cibrao podemos comprobar cómo estos dos mundos se solaparon y se fundieron y es que la romanización resultaría ya del todo imparable. Esta fusión cultural se puede comprobar en el Museo del Parque de la Cultura Castresa, en el que se nos muestra el mundo simbólico de los castros con especial énfasis en los guerreros y las denominadas piedras formosas. Algunos autores defienden que estas piedras formosas, las saunas, son un sincretismo de los cultos de Cibeles y de la diosa céltica Caelich, una adoración a la Magna Mater, a la madre tierra que Cibeles encarna. Un culto de inspiración asiática terminó arraigando en el noroeste peninsular por obra del poder romano. La influencia de Roma fue clave en la adopción de nuevas formas de comercio. El oro del noroeste era demasiado preciado. Las legiones romanas sometieron el septentrion para asegurarse su extracción y comercio. En Galicia o en las célebres médulas de León, los yacimientos auríferos condujeron a la definitiva expansión romana y al control absoluto de la península ibérica. Tácito afirmó que en Termancia había muerto la España antigua. Y es que la llegada de Roma supuso un proceso de aculturación. Por ejemplo, en las ruinas celtibéricas de Tiermes se aprecia más Roma que la huella pretérita de los arevacos. Hasta ahora hemos conocido a la cultura castreña asociada a la España verde, pero los pueblos celtíberos también pertenecen por derecho propio al mundo celta. ¿Quiénes fueron estos celtíberos? ¿Por dónde llegaron a la península? ¿Cuándo lo hicieron? El mundo celta tiene en España dos aspectos. Hay un mundo celta atlántico muy antiguo que se remonta sin duda al Campaniforme. Lo hemos podido constatar recientemente gracias a los últimos avances en las investigaciones de ADN. Y luego hay otra llegada de gentes con una lengua distinta dentro de las propias lenguas celtas que llegan desde los campos de urnas de Europa central, penetran por la zona del noreste y el valle del Ebro y acaban asentándose en las altas tierras de la meseta oriental y del sistema ibérico. Esos van a ser los celtíberos que tienen por tanto su gran personalidad dentro del mundo celta hispano y dentro de todo el mundo celta de Europa. La Celtiberia fue un extenso territorio que ocupó el centro y el noroeste peninsulares. Los textos clásicos denominaron la ciudad de Segóbriga como Capuz Celtiberiae, como cabeza de la Celtiberia. Esto indicaría uno de los límites del territorio que llegó hasta la Clunia romana en la actual Coruña del Conde en Burgos. En este gran territorio celtibérico habitaron carpetanos, arevacos, betones o vaccios entre otros. También apreciamos la vieja Celtiberia sobre la Complutum romana, la actual Alcalá de Henares, donde el equipo de Sandra Azcárraga excava los restos de un castro carpetano ubicado sobre un cerro que domina el valle. El episodio más conocido de la historia de la Celtiberia es el asedio y posterior caída de Numancia. A nivel mundial se habla de la resistencia numantina y se habla de la defensa numantina. En el contexto del mundo celtibérico hay distintos pueblos y concretamente Numancia corresponde a los arevacos. Nos dice Apiano que Numancia era la más poderosa de los arevacos. Conquistar Numancia suponía claramente para los romanos poder articular el valle del Ebro con el Alto Duero, asegurar las comunicaciones entre el valle del Ebro y el Alto Duero y a su vez lógicamente controlar el vado sobre el río Duero. Todo eso le proporcionaba claramente un apoyo creo que completamente imprescindible para luego seguir conquistando el resto del valle del Duero y por tanto el resto de la meseta. El enfrentamiento entre las ciudades celtibéricas y Roma es muy largo dura 20 años. Los romanos se referían a la manera de combatir del mundo celtibérico como concursal. ¿Cómo podríamos traducir el término concursal? Como guerra de guerrillas. Nos dice algún autor que los romanos fueron los que se sintieron conquistados por la gesta Numancia y esto es así hasta tal punto que es la ciudad más citada en la antigüedad más de 300 veces por más de 20 autores. Más de 20 autores como referencia de la lucha o como ejemplo de la lucha de un pueblo por su libertad. La historia de los pueblos praromanos sería barrida por el vendaval del mayor imperio que verían los siglos Roma que adoptó a las ciudades aliadas pero que exterminó a las poblaciones celtas o íberas que se le resistieron. Pasó en Numancia y también en el Cerro de la Cruz en Almedinilla, Córdoba que sería arrasado durante las guerras lusitanas. Tras la conquista de Roma el mundo celta no desapareció por completo porque su cultura continuó y aún continúa influyendo las costumbres los nombres y los símbolos de amplias zonas de España. Algunos elementos continúan marcando con magia elegante el viejo territorio celta. Tal es el caso de la piedra de Nuestra Señora en Coaña, Asturias en realidad una estela discoidea de época castreña. Algunos arqueólogos están convencidos de que la influencia celta llegó hasta más allá de hasta donde ahora se creía. Un buen ejemplo puede encontrarse en el origen verdadero de las conocidas como estelas del guerrero o del suroeste. Estas estelas fueron consideradas tartésicas pero ¿y si en verdad fueran célticas? Lo que los autores romanos denominaron Keltoi no era otra cosa que los celtas del suroeste peninsular. Estamos quizás ante unas conexiones poco conocidas entre la cultura tartésica y la céltica. Uno de los temas apasionantes dentro de lo apasionante que es todo el mundo tartésico es el tema de su lengua. Realmente apenas conocemos su escritura y no bien porque los textos son muy limitados. Se limitan a unos cuantos epígrafes funerarios y ello ha levantado una discusión porque en esos epígrafes se ven nombres celtas que eso no extraña demasiado. La prueba es que Argantonios es un nombre céltico y céltico atlántico y céltico antiguo pero no sabemos hasta dónde se llega en la celticidad de la lengua. La llegada de contingentes indoeuropeos a la península durante la edad del bronce toma un gran protagonismo en las investigaciones de los arqueólogos gracias a los estudios genéticos. Quizás se tratara de los primeros contingentes de población celta que al influir sobre la local diera lugar a la cultura castreña la sorprendente y hermosa cultura castreña que aún se empeña en custodiar sus secretos ancestrales. Abandonamos el mundo castreño desde este bellísimo castro de Santa Tecla enclavado en una península elevada que domina la desembocadura del río Miño un lugar mágico desde la antigüedad y antes de que la morriña se apodere de nosotros nos prometemos volver a estos castros que custodian tantas preguntas por responder y que atesoran tantos misterios por desentrañar. ¡Gracias! ¡Gracias!